Bomberos Voluntarios le salvaron a un nene de tres años la vida, se estaba ahogando. Las imágenes son realmente impactantes y estamos en comunicación con Patricio Álvarez, el segundo jefe de Bomberos Voluntarios de Centenario, a quien le vamos a pedir que nos cuente esta situación. Patricio, gracias por atendernos, buen día. ¿Qué tal? Buen día, buen día para todos ustedes, ¿cómo está? Muy bien, bueno, realmente desesperante la situación, uno cuando puede ver este video, le genera como un poco de reacción acerca de, bueno, yo cómo hubiese actuado, menos mal que estaban los bomberos, todo este tipo de comentarios. Quiero que vos relates cómo fue el momento de la llegada de estos papás que estaban desesperados porque su hijito se estaba ahogando. Bueno, aquí el personal de bomberos el sábado por la tarde, aproximadamente entre las ocho y media y las nueve de la noche, estaba ya terminando de realizar todo lo que es el orden de los materiales, teniendo en cuenta de que tuvimos una jornada de varios incendios en la ciudad. Y bueno, fue en ese momento que en la guardia la puerta se abrió repentinamente para, bueno, escuchar los gritos de una madre que solicitaba ayuda, mencionaba que su hijo se estaba, que estaba ahogado, un producto de que había estado comiendo, y detrás venía, en este caso, el padre con el niño en brazos. Inmediatamente fue recibido por mis compañeros en la puerta de la guardia, quienes comenzaron con las maniobras de desobstrucción de la vía aérea, luego lo ingresaron a la parte interna de nuestro cuartel para seguir atendiéndolo. Fue allí que en una segunda maniobra de desobstrucción, bueno, el niño empezó a llorar, y bueno, ese es el mejor de los síntomas en cuanto a lo que tiene que ver con una desobstrucción, teniendo en cuenta que si comienza a hacerlo es porque hay ingreso de aire. Y así lo calmamos a este niño de tan solo tres años, de nombre Aarón, y bueno, ya simplemente fue una anécdota en cuanto a lo que tiene que ver con esta situación, que obviamente no es para nada linda, teniendo en cuenta de lo shockeante para su madre, que había inclusive tratado de desobstruirle la vía aérea, metiéndole los dedos en la boca, por eso Aarón tenía también mucha sangre en su boca. Pero bueno, lo calmamos, y bueno, luego de un par de minutos se fue con su madre, llamamos al hospital aquí de Centenario, a pesar de que ya también habíamos activado la ambulancia para que viniera, pero bueno, sus padres eligieron poder llevarlos ellos, ya obviamente más calmos, en una situación que claramente es sinceramente desesperante, ¿no? Los padres viven aquí muy cercanos a la central de bomberos, y bueno, obviamente que en este tipo de situaciones, claramente como vos lo decías, es muy importante saber qué hacer, cómo actuar, y tomar la determinación de poder hacerlo, teniendo en cuenta que es una vida que está en juego, y justamente nos debatimos entre la vida y la muerte, teniendo en cuenta que si las maniobras no son bien hechas, más allá de que luego continúe el RCP, obviamente la situación cambia completamente. Sí, claramente se puede ver la importancia de estar capacitados en RCP, para ustedes, para los bomberos voluntarios, pero también animarse a hacerlo, tener en ese momento la calma necesaria para llevar tranquilidad, para accionar, bueno, imagino que ustedes deben tener práctica, pero al momento de que una madre ingresa de esta forma, me imagino también las sensaciones de ustedes. Claro, sí, totalmente. Es algo que obviamente uno nunca espera, pero ya es la segunda vez que nos pasa, y casi, digamos, muy parecido en el sentido de, no sé si fue porque en ese momento tenía que ser, pero en la ocasión anterior, también teníamos varios compañeros que estaban haciendo una capacitación aquí en la central de bomberos, y en esa oportunidad un niño de muy corta edad, de apenas un año, venía convulsionando arriba de su auto, en este caso con su mamá y con su papá, también muy desesperados, pero en el caso puntual del pasado sábado, bueno, fue realmente, sí, muy movilizador, teniendo en cuenta también de los conceptos que se vierten en las capacitaciones, y de lo que muchas veces mis compañeros, en algunos de los casos, no se habían visto en la vida real, y que obviamente no hacen más que reafirmar de que la capacitación para los bomberos es muy importante, pero no solamente para los bomberos, para todas las personas que deciden tener conocimientos básicos, o por lo menos de los que pueden ser muy importantes, para ayudar y salvarle la vida a una persona, en este caso hoy, a un niño de 3 años. Patricio, ¿qué le recomiendan a una madre, a un padre, ante una situación así? ¿Qué es lo primero que tiene que hacer para actuar lo mejor posible? Bueno, lo primero es guardar calma, que es muy difícil, a veces es muy difícil, sobre todo cuando uno es papá o es mamá. Las maniobras de desobstrucción en los pediátricos se realizan con 5 golpes en la espalda, y luego 5 compresiones, en este caso en el pecho, para esto hay que tener una práctica, hay que adquirir conocimientos, un niño como Arón, que camina, se lo puede, en este caso, poner de pie y hacer una compresión dos dedos arriba del ombligo, el puño cerrado, en forma de J hacia arriba, para que esa maniobra produzca de que esa compresión trate de expulsar ese objeto extraño que está obstruyendo una vida a ella, y de la misma manera, en este caso, para un adulto. Lo más importante es guardar calma, realizar las maniobras, y también activar el servicio de emergencias médicas, teniendo en cuenta que la situación puede cambiar, o no puede ser exitosa en cuanto a las maniobras de desobstrucción, y esto hace que haya una intervención, obviamente, de la ambulancia. También para eso, las personas deben capacitarse en RCP, porque claramente está comprobado que es salvavidas. Patricio, muchísimas gracias por tu testimonio, no hacemos más que nuevamente agradecerte, felicitarte a vos, y a tus compañeros, a todo el equipo, porque imaginamos que es muy importante para ustedes hoy por hoy saber que le han salvado la vida a un nene de tan solo tres años. Esa familia debe estar realmente muy agradecida, y nosotros desde aquí los felicitamos también por esta vocación de servicio. Bueno, les agradezco muchísimo el contacto, abrazamos y saludamos a todos los colegas bomberos de la provincia de Río Negro, y también de Neuquén, y hoy les cuento que estamos en una jornada muy especial, porque hoy es el aniversario de la creación de nuestra institución, que fue creada el 15 de septiembre de 1981. Así que, bueno, creo que fue el mejor premio en cuanto a lo que tiene que ver con la constancia y el trabajo de los bomberos para, bueno, festejar de alguna manera esta jornada tan importante para nosotros que es la creación de nuestra central. Bueno, qué mejor que celebrarlo con esta buena noticia. Felicitaciones, Patricio. Muchas gracias a ustedes. Que tengan un buen día. Chao, chao. Chao. Chao.